¡Víctor! ¡Llegué! Hoy sí que te tengo que contar algo muy importante, mi querido Víctor. Algo que descubrí. ¿En serio? Cuéntame, ¿qué descubriste? ¡Descubrí que soy un artista! ¿Quieres ver? ¡Claro que sí! Me encantaría ver lo que haces. Ahora me voy a dedicar a pintar. Quédate quietito que te voy a hacer un retrato. ¡Vamos, vamos, Víctor! ¡Ríete! ¡Tú siempre tan serio, muchacho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quedó perfecto! ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Por favor! ¿Y ustedes, niños? ¿Quieren ver lo que acabo de dibujar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pues ahí va! ¡Tarán! ¿Qué te parece, Víctor? Eh... está muy bonito, Vera. ¡Muy bien! Pues ahora sí, te voy a mostrar las fotos de mi último viaje. ¡Te cuento! Estuve en Colombia. Me saqué fotos en Bogotá, la ciudad capital. Caminé por el famoso barrio de la Candelaria. ¡Y adivina qué! ¡Aprendí a tocar el acordeón con el vallenato! Me encantan las fotos de tus viajes. ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos!